¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy día vamos a hablar de la política que acaba de actualizar. Konami ha sacado un texto, un post en su blog sobre actualización de políticas. Esto es bastante interesante porque nos hablan de diversas políticas que han sido actualizadas. La primera, más que todo, es la política exacta de protetores. Voy a sacar esta mica. Vamos a ver, el protector está diciendo Konami acá que nosotros no podemos jugar con micas que tengan hologramas acá en la parte de adelante. O que tengan marcas, o sea tengan artwork. ¿Esto qué sucede? En Estados Unidos hay una tendencia de jugar unas micas que vuelven secret o vuelven mosaico a tus cartas, o sea cuando tú no estás jugando. Parece como si fuera mosaico o una rareza diferente. Y eso lo acaba de prohibir por Konami. Si bien la política de micas, o sea de slavers, de protectores, es bien diferente en regiones, porque no sé qué tenemos la particularidad que ellos pueden jugar con doble protector para tener la gran ventaja. Bueno, de una torre acá no se va a poder. Muchos me han preguntado, porque vieron estos cuajos, no hay leyeron lo que decía front, o sea al frente y adelante. Muchos me han preguntado si la mica, los adornos que hay atrás no pueden jugar. No puedes jugar tu mica si tienes un artwork, un adorno. No hay ningún problema. Lo único que tiene adelante es la particularidad de volverla secret, super, que la capillosa, o que tenga un holograma, no vas a poder jugar. Esta es una tendencia que he visto mucho, mucho de Estados Unidos, que lo han estado jugando así, y que les da de hecho la particularidad de devolver cualquier carta en secret. A mí me gustaba, bueno, no compré, no traje, pero igual me parece que buena política, que ahora sí tanto con eso, bueno, hay que ver cómo lo toman Ayano. Esa es una de las primeras políticas. La segunda política es sobre el texto o errada, o sea, no trae ninguna carta que yo vi. Pero, ¿qué sucede? Si ustedes tienen un torneo grande, o sea, se han dado cuenta que normalmente cuando tú llevas una carta de otro idioma, que no sea de tu región, quiero acotar en esto cuando tú dices idioma de tu región, y lo digo así, porque muchos me han preguntado, o sea, si yo vivo en Latinoamérica, mi idioma de tu región, ¿cuál es? Español. Si yo vivo en Estados Unidos, el siguiente es, ¿qué significa? Si yo llevo una carta que no es de mi región, o sea, voy a tener que llevar una hoja con translate, o sea, con su traducción. En el caso de las erratas, es muy similar, y ahí te hablan sobre video card, video, te dan una página, te hablan exacto de la antigua versión, si es que tú no tienes, si es que tú tienes una reciente, tienes que llevar el foto, tú necesitas prevenir con una copia de la más reciente del texto, tú necesitas tener escrito, es una copia sobre ella. O sea, tienes que mostrar una copia muy similar a las, como les digo, con cartas de otro idioma. Bueno, esto muchos han, les han sucedido en los, creo, regionales, Conti, Conti Nacional, que te dicen, oh, esa carta está en francés, y tú dices, wow, no sé, pero es conocida, es Rayiki. Y el jugador del frente te dice, oh, ya sabes qué, yo no sé qué hace esa carta, pero es Rayiki, lo es en transerial, sí, yo no sé, pero puedes llegar a dar la razón, porque tienes que llevar la traducción en ese caso, en este caso, igual con las erratas, vas a tener que llevar donde dice qué es lo que hace esa carta, esto lo hace. Un poco fastidioso, beneficioso para otro, porque vas a tener que estar llevando tus, tus traducciones, vas a tener que llevar la traducción en tu errata, mejor. Yo a veces prefiero, en este caso, que aprendí en May, cuando fue un poco, llevar la carta número. Pero, acá sí puedes jugar la antigua, pero vas a tener que llevar, porque puede suceder que alguien se confunde. Y esta sí me voy a explayar más, o sea, más tiempo, que es la regla que está causando, como un poco de controversia en el mundo del juguí. Es la de verificación mano tec, ¿no? Y esto es bastante, la certificación de carta en mano o tec. En los ejemplos que he dado Konami, el primero, es más que todo, más que todo, con el Minecraft. ¿Qué sucede? Tú activas Minecraft y dices, por ejemplo, Effect Bailer, y tu oponente te dice, no tengo. Normalmente, ¿qué se hacía en el juego? Tú agarrabas a tu oponente y decías, no tengo, y le mirabas la mano. O sea, tu oponente te mostraba así la mano del juego. Tú podías ya deducir el juego con la mano que te ha mostrado. Y en el caso de ahora, no. Tienes que confiar en la palabra que te ha hecho tu oponente. O sea, cambió totalmente todito. O sea, ya te fregaste. Si tu oponente, esto es lo que pasa con el causado controversia. Si tu oponente dice que no tiene nada en mano, tú debes de creerle y no puedes llamar al juez. Si es algo, podrás llamar al juez en casos opcionales. O sea, algo mucho mayor que tu oponente haya agregado. De ahí tú lo hayas visto, que no lo haya votado. Y hay una controversia. Muchos hablan de esto porque dicen que puede traer cola en torneos. Digan, no, que mi oponente tenía esto, que el oponente ya no lo tiene, que se alargue el game. Y que puedas perder por los, porque te puedan molestar por algo. Bastante atrevido está esta regla. Y esto es manual. Y en el deck, en el ejemplo que te dan, es por ejemplo con el Mr. Tomaito. O sea, el Tomate Místico. Que tú le pegas, buscas en el deck, normalmente tú agarrabas y le decías, Uy, amigo, ya no tengo copias. No tengo nada que traer. Tú qué hacías? Puedo verificar tu deck. Si agarras su deck y lo mirabas todo lo que había, si lo mirabas, 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 todo, todo, todo. Y se lo devolvías y listo. Ahora ya no se puede hacer esta verificación. Esta verificación de que tú agarres y te pongas a ver el deck. Y el deck dice, no, eso está mal. Eso no se hace. O sea, ha cambiado mucho, pero mucho esta regla. Y esto como que va a afectar. Porque tanto en el mano o deck, uno tenía ya la confianza de que no había. O sea, vas a tener que confiar ahora más en tu oponente. O sea, si tú verificabas, decías, bueno, no hay. Pero ahora tienes que confiar así crudamente en él. Y si te dijo, no hay. Así como me pasó con mi amigo Santino, que estábamos jugando. Y le pregunté, ¿tienes handraps? Y me lanzo, bueno, pero en este caso él no tenía que decirme que tiene handraps. Pero te es una cosa obligatoria. O sea, tú ahora tienes que confiar. Y no puedes llamar al juez. Han cambiado algunas reglas más de jueces. Otras preguntas más. Pero esta ha sido, creo, la más controversial. Minecraft, por eso le han hecho un meme también. Ahora es una carta al azar. Porque no sabes si tu oponente tiene en la mano. O sea, tú vas a agarrar con Minecraft y vas a decir, Rayek. Y tu oponente dice, no, no tengo Rayek. Y vas a tener que tú descartar una carta. O sea, no vas a poderle laer la mano. Y no vas a poder tener la seguridad. Y como no puedes llamar al juez. Entonces, es bien, bien complicado esto. Sobre quién tiene la carta aquí. La última es el boludo. Pero esperemos que la gente se explice. Y la regla última, que es la regla. Sí, me tapo la cara. Porque es la regla del millón. Que muchos nos quejábamos. A lo personal, yo he ido a torneos. Siempre al baño. O sea, acaso. La regla de la higiene. Esto es algo increíble. Que todo el mundo que juega a Yugi. Y va a un local donde juega a Yugi. Y va a saber que siempre hay alguien que tiene un hedor. Es algo normal. Porque yo se los digo así de experiencia. Yo he sufrido con hiperhidrosis de las exilias. Y he tenido que utilizarle al rematólogo todo. Pero, o sea, me he tratado. Estaba ahí. Pero en el caso de esto es, directamente. Si tú vas, tienen un mal olor. Estás con ropa vieja. Un mal olor. Tú puedes agarrar en un torneo y decir. Pues, el de al costado huele feo. Y el juez va a determinar una penalidad. Al que no se bañe. No venga limpio. No venga con ropa limpia. El que, por ejemplo, me ha pasado. Y lo digo. Y no quiero. Bueno, quiero matarlo a Max Medina. Que se me ha caído la carta. Y me ha agachado. Y olido. Y olían los zapatos a M. O sea, se lo dio. Sí, se lo maté. Te quiero, pero lo siento. Te lo he dicho también en Facebook hoy día. Que salís a arreglar. Lo siento. Ya, y eso tiene que cambiar. O sea, esa política es que si tú sientes que hay una mal higiene. Puedes quejarte un juez. El juez va a determinar una sanción. Esta sanción puede ser una llamada de atención. Decirles a alguien que te tienes que ir de bañar. No es que lo van a ganar. Van a ganar y goles ya no juegues. Pero si es que el caso es muy extremo. Que viene a usar pastroso y todo así. O todo un borracho. Ves que esto va a ser una gran sanción. O sea, no es nada mal esta regla. Pero va a crear unas anécdotas tremendas. Yo les digo así porque muchos se han quedado. Yo sé que para muchos a veces es rápido. Ah, no voy a ayudar. No te bañas. O sea, que corren. Bueno, la higiene se va a tener que tratar. Y es algo que muchos se han alegrado. Increíble. Yugi está cambiando. Y parece que el pack este de jabón, sopa y todo. O sea, jabón y mi champú. Todo esto que vendía Konami va a estar bastante interesante. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Y qué reacciones tienes a estas nuevas reglas. Hasta la próxima.